Música Señores de la guerrilla, yo no tengo 100 millones para pagar el rescate de mi padre. Me ha sido imposible reunirlos. Ni juntando ayuda de amigos y préstamos del banco he podido. Hoy esa cifra no la tengo, pero quiero decirles que si algún día llego a tenerla, sería para acabar con ustedes, guerrilleros y jue... La guerrilla continúa financiando su movimiento con el secuestro como su principal arma. Estas acciones, acompañadas por la ausencia del Estado, crearon las condiciones para la conformación de uno de los grupos al margen de la ley más violentos en la historia de Colombia, las ACU, Autodefensas Campesinas Unidas. Música Se rumora en el vecindario que el escenario está caliente. Se tortura a diario cuidado con los cicales porque están ardientes. Se rumora en el vecindario que el escenario está caliente. Se tortura a diario cuidado con los cicales porque están ardientes. Música Atentos muchachos que continuamos. A raíz de un aumento de las acciones de la guerrilla, durante los años 90, el gobierno del presidente César Gaviria Trujillo emite decreto ley 3567 de 1994, el cual establece las condiciones para regular nuevos servicios especiales de seguridad privada, las famosas Convivir, que operarían en zonas de combate donde el orden público fuera precario. Una pregunta, ¿sabe que el creador de las Convivir fue ese tal Gaviria? Ese en realidad es solo el comienzo, la cosa es mucho más complicada, pongan atención que van a ver cómo se complica esto. Son más de 2.000 Convivir las que se habían fusionado con los paramilitares para crear la SACU, Autodefensas Colombianas Unidas, un grupo de extrema derecha formado en 1996, integrado por 16 grupos paramilitares en todo el país, bajo el mando y las órdenes del señor Carlo Cataño. Los grupos paramilitares se regaron como pólvora por todo el territorio nacional. Los campesinos, ganaderos, agricultores grandes y pequeños conformaron sus propios grupos armados para combatir la amenaza guerrillera. Profe, yo tengo una pregunta, entonces, ¿esto cómo funcionaba? ¿Era un ejército dentro de un ejército? Pues no entiendo. La cosa es mucho más complicada que eso. Ellos en realidad no perseguían ni se enfrentaban con la guerrilla. Lo que sí hacían era identificar y encontrar a las personas de la población civil de las cuales se sospechaba, eran simpatizantes de esos grupos. ¿La intención cuál era? Sacarles todo el apoyo, la financiación, los escondederos, etc. Es que este es un tema muy importante para el país, muchachos. Acá en esa época se juntaron muchos factores que generaron caos, guerra, sangre y venganza por todo el territorio nacional. Es importante que conozcamos esto. Por eso, para la próxima clase, cada uno de ustedes me va a preparar una investigación sobre uno de los personajes principales y puntuales del conflicto armado. Camilo, ¿estás que te hablas? Andrés, vos también. Empezamos la próxima clase con los dos. Me investigas a Fidelio y vos a Carlos, los hermanos Cataño. Llego al aula y ustedes ya están listos para empezar. Y yo veré esa investigación, un trabajo de verdad. Esta materia no se regala, muchachos. Fresco, fresco, profe, que yo le cumplo. Ok. Ah. Ay, pero que le... Tengo una flecha para eso, entonces relajes. Una flecha, boli. Hágale, profe. Yo veré ese informe, entonces. ¿Le queda clara la asignación a todos? Bueno, pues, pueden retirarse, muchachos. Profe Fidelio, Fidelio Cataño. Fidelio Cataño. ¿Qué pasa? Yo también ayudo, porque yo no sé nada de eso. Hágale, partí, serio. Yo miro una cosa. ¿Se no copió? Yo miro una cosa, lo que copias aquí. Aquí no. ¿Qué pasa? Se no la copió. No sé si lo conoces, abuelo, y es que un tal Fidelio Cataño. Fidelio Cataño. Ay, María, mía. Que ahí lo conocí. Pues claro que yo conocí a ese tipo, mía. Tremendo el personaje. Tremendo. Vea, mijo, este mundo está como está. No por la gente mala que hay. Esto sí es porque hay gente buena que permite que la gente mala haga lo que le dé la gana. Ese es el problema mío. Que no hay gente que le ponga el paro a todos estos sinvergüenzas. Eso es lo que ocurre. Uy, mijo, es que me pongo hasta... Mijo, este muchacho... Este muchacho comenzó hasta bien. Pero ¿qué? ¿Se enredó? Le dijo es que por robar carros y venderlos. Y ahí se fue conectando con el Lampa. Hasta que llegó al narco y conoció nada más y nada menos que a Pablo Escorial. Imagínese, mijo. Y ahí siguió con su rollo. Es más, vea. Recuerdo que el tipo en el exterior vendió un dibujito de esas barrigonas que hace este señor Fernando Lotero. Es que esas pinturitas que es tremendo, costosas. Ay, María, mijo. Y no más con lo que valió. Con lo que valió ese dibujito. Ese tipo estuvo lo que usted quiera en París. Vea. A sus anchas. Con una pinturita de esas diseños. Ay, María, por Dios. Abuelo, es que eso es lo que yo necesito. Abuelo, venga, hágame un favor. Yo necesito terminar todo este tema para la clase de historia del siglo XX. Es para que me ayude con eso. Pues sí, mijo. Pero suéte de pedazo, mijo. Yo hablándole, contándole la historia a usted. Y usted pegado de eso. Ah. No, 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 jodas. Suéte eso, mijo, y lo sigo contando. Pero, abuelo, es para grabarlo. Como la grabadora que usted tiene que ya casi no utiliza, la de cassette. ¿Qué pasó con mi cassette? Y tica, mijo, no de meta. Oiga, esto es lo más sencillo. No es como esto. Lo mío es, mira, meta. Cierra y pum. Y de una. Si no que es tecnología. Es tecnología, que nada, mijo. Bueno, ¿me va a ayudar o no me va a ayudar, abuelo? Háganle, mijo. Pero ya. Vaya organizando, pues, eso, mijo. Vaya organizando. Y nos vamos. Y en el camino le termino de contar cositas. Bueno, pero me va contando entonces. Háganle, pues. Póngale pálido. ¿Cuáles son los de cuál y cuáles son los de...? ¿Quién lo hizo? ¿Quién hizo eso? Háganle, háganle, háganle. Espera, yo termino esta cuenta aquí. ¿Quién lo desorganizó? No, no lo tenía organizado. Ay, ya va a empezar. ¿Don Antonio? ¿Don Antonio? A ver, hombre, ¿en qué les puedo ayudar? Gafa, acá llame una charlita al campamento. ¿Y eso para qué? Una charla con el comandante. Yo no tengo nada que hablar con él. Yo no le estoy preguntando si tiene o no. Le estoy diciendo que arranque. Dígale que venga acá si quiera. Le estoy diciendo que arranque. Suélteme, suélteme. Arranque, arranque. Suélteme, suélteme. Mija, ya vengo. El secuestro de Toño Cataño, un hombre del campo, marcó la historia de la guerra en Colombia. Este hecho desató la sed de venganza de todo un clan familiar. Bueno, sígame contando, pues. No, mi hijo, la historia es, mi hijo, larga. Tela donde cortar hay mucha. Hola, don Sergio. ¿Cómo les va? Bien, gracias a Dios, mi hijo. Aquí está su paquetico. Listo. Usted sabe que está siempre en la orden, ¿no? Listo, man. Y mi hijo, le pague por contar con la orden. ¿Está muy bien a usted? Y otra cosita, no le olvide que mañana cuadramos. Ok. Dios lo bendiga, mi hijo. Chao. Suerte. Oiga, mi hijo, dale cuento. Después de ese secuestro. Ay, mi hijo, por Dios. Esa toda la furia de don Fidelio, pero brava. Pero bravo, mi hijo. Eso fue tremendo. Mientras el país veía con horror cómo los grandes capos del narcotráfico retaban al Estado, a su sombra surgían personajes siniestros dominados por la ambición o por la sed de venganza. Ay, María Señor, tenía que hacer hasta lo imposible para conseguir lo que pidiera. Así de ese tamaño fue. Durísimo, mi hijo. Muy duro. La búsqueda de dinero entre los campesinos, ganaderos y amigos de la región fue intensa, pero infructuosa. Muchos colaboraron, pensando que mañana las víctimas podrían ser ellos o sus familias. Vea, mi hijo. Le tengo una noticia buena para contarle para su tarea. Hájale que ahí está grabando, abuelo. Vea, mi hijo. Le cuento que Fidelio únicamente logró reunir 30 palos de los 100 que le estaba pidiendo la guerrilla. Y esta gente dijo, ¿cómo así? No, la platica completa. Para nada. ¿Y qué, don Fidelio vea? Eso se armó la de Troya, mi hijo. Pero ahí, ahí siguió la vuelta. Eso estuvo caliente. Patrón. ¿Cómo le fue? Patrón, muy mal, patrón. Tengo muy malas noticias. No sé, patrón, pero no pudimos reunir nada. No me diga eso, hermano. Sí, patrón. Por todas partes buscamos la forma de conseguir esa plata y no fue posible. ¿Para no matar a mi papá? Sí, patrón. Ay, hermano. Le hacen algo a mi papá y le juro, por Dios, que me paso el resto de vida persiguiendo a esos perros. Lo haremos, patrón. ¿Por qué a mi papá? ¿Por qué a mi papá? Van a matar a mi papá, hermano. Ahora sí le llegó la hora a ese hijo de perra. Despertate, pues. Despertate. Tus hijos sí son unos miserables. Eso es lo que te quieren. Dame de una vez. Yo no te tengo miedo. Es que no es de miedo. Tus hijos no alcanzaron a reunir la plata. Eso es lo que te quieren, miserable. Pero unos perros. Yo no tengo nada que ver aquí. ¡Mátame! ¡Mátame! La noticia de la muerte de Toño Cataño tronó por todo el nordeste. Su cuerpo torturado fue encontrado por campesinos que hicieron correr la voz hasta la casa donde lo esperaban sus hijos. No quería compartir. Buenas, don Arturo. ¿Qué onda, José, mijo? ¿Cómo va? Tranqui, ya traigo el encargo. ¿Dónde se lo dejo? Gracias, mijo. Mira, me lo pone aquí encima de esta mesita, por favor. Oiga, José. Hágame un favor. Usted me traba el recibo. Para la próxima. Para la próxima. Ojo con eso, mijo. Hágame un favor. Dígale a don Caliche que el recibo anterior vino con doble IVA. Y no aguanta. Sí, sí, señor. Hágame el favor, pues. Bueno, hasta luego. Que estés bien. Chao, mijo. Chao. Ah, mijo. Dígale que mañana le mando la plata con Camilo, ¿sí? Sí, claro. Bueno. Dios me lo bendiga. Hasta luego. Chao. Oiga, mijo. Como le estaba diciendo, después de eso, este señor Fidelio se volvió una caspa. Pero caspa es caspa. Un monstruo, mijo. Eso no había la hora de vingarse de todo el mundo. A él no le importaba pasar por encima del que fuera. O sea, honradamente esos muchachos se comportaron muy mal en esa época, mijo. Mal es mal. Señores, ustedes conocieron a mi papá. Era de la región. Era de la región y daba trabajo y le ayudaba a la gente. ¿Es así? Sí. Y era lo que pasó. Ahora está pasando con las familias de ustedes. Con nosotros mismos nos están acabando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a combatir o no vamos a combatir? Sí, vamos a matar. Tenemos que combatir nosotros y combatir primero que ellos. Si no, no ellos somos nosotros. Vamos a hacerle y vamos a hacerle duro. Nacimos los tangueros. Y vamos a hacerle. Esta organización va para adelante. No nos vamos a dejar. ¿Es así? Sí. La muerte una vez más estremecía la región y en esta oportunidad produjo una reacción de incalculables proporciones. Vea, mi hijo. Eso fue masacre encima de masacre, mi hijo. Todos estos tipos de las autodefensas se volvieron sanguinarios, pero atroces. Entonces, yo sin mal no estoy recuerdo que había un tipo que le decían el trueno. De ser todo, se volvió sapo. Le tocó irse a mi hijo a contarle todas las autoridades de lo que estaba pasando. Abuelo, no jodas. ¿Jodas qué? ¿Qué pasó? ¿Que me masacraste el celular? Ajá, no, sí, culpa mía. No, a mí no me meta miedo. Es problema suyo que lo puso donde no era. A mí no me meta en eso, oiga. ¿Quién lo tumbó? Ah, no se cayó solo. Ah, no se cayó solo. ¿Quién lo puso ahí? ¿Qué tengo que ver yo? Usted ponga sus cosas donde debe ser. A mí no me meta. ¿Usted sabía que estaba ahí el trabajo de la universidad? Lo que estábamos grabando, ¿qué? Ah, ¿usted no sabía que estaba ahí? Fui yo. ¿Y para qué la memoria fue en mí? ¿Ah? ¿Para qué la memoria? A mí no me meta. A mí me zafa esa. Es que resulta que la generación de ahora es más inteligente que la anterior. Y claro, se inventaron ese aparatico y ¿qué fue lo que hicieron? Tirarse en la batica de cuadros. Eso es todo. A mí no me meta hoy. Pero mira que no prendí abuelo. ¿Lo arreglo, qué? ¿Préste? ¿Préste y lo arreglo? Me dije así más bien. Rápidamente se fueron conformando pequeños grupos de autodefensas para contrarrestar el abandono del gobierno. Y la estrategia que definieron para contener el miedo fue el ataque. Menos mal me prendió abuelo porque me salvé de la exposición. Ay, maría, por Dios. Y vea lo que me encontré. Vea esta noticia. Dice así. Yo fui el creador de los CEPES. Eso tiene que ver con Escorial y con Bernardo. Y también con Fidelio, ¿cierto, abuelo? No sé, pues claro, mijo. Seguidos por Pablo Escorial. Espera, espera, yo lo grabo. Mijo, pero me extraña. Nosotros ya hemos hablado de eso. Que hubo una reunión, acuérdese, con don Bernal, que situó unas personas, que entre ellos estaba don Fidelio. Señores, yo tengo la capacidad militar para acabar con Escorial. Y ustedes allá en Cali tienen la platica, ¿no? Yo la muerte de mis patrones no pienso dejarla así. Y yo ya con esta cojera no pienso ni quiero correrle a nadie. Ya que corra él o no. ¿Me hago entender? Recuerde bien que ya hemos hablado de eso. Entonces, pues, ¿para qué sirve ese aparatico? ¿Ah? O usted, memoria, aparato, ninguna de las dos. Estamos fregados, entonces. Señores, este man se salió de control. Este man tenemos que ayudarle al Estado a que lo agarre, lo mate, lo que sea, pero tenemos que hacerlo. Entonces, nosotros conocemos sus rutas, sus abogados, sus movimientos, sus propiedades. Entonces, ¿nos va a quedar grande una bobada de esas? No, vamos a ayudarle. Él era aliado de nosotros, pero está aquí. Ya, no vamos más con el man. ¿Les parece? Venga, abuelo, entonces, ¿por qué Fidelio y Escorial se volvieron enemigos? No se supone, pues, que Escorial ayuda a entrarle al negocio a Fidelio. Sí. Entonces, ¿quieres saber? Claro. Jeje. Usted sí se volvió muy chismosito, ¿no? Jejeje. Cuente, cuente, pues. Es que, Pablo. Eso, Fidel, ¿cómo estás? Sentate. Eh, mano, ahí. Pablo, como triste con este cuento tuyo, hombre, como dándole armas y plata a la guerrilla. A mí lo único que me interesa es el billete. De resto, me importa poco lo que vos digas y hagas. A bien, sentate. No, ¿cuál sentate, hombre? Estás traicionando a esta organización. Nos estás traicionando a todos con actitud tuya. Yo hago tratos con quien a mí me dé la gana. Y vos, no me vengas a abraviar. Ni menos en mi casa. Ahorita, pues. Ya ves entonces cómo están las cosas entre nosotros. Ya ves. Ya ves. Ay, María, corra, papito. Abuelo, es que esa gente es experta cambiando de bando. Es que en ese mundo la tradición prácticamente está a la vuelta de la esquina. Hasta acá en la familia. Si no, vea usted que casi me le da de baja el celular. ¿Va a seguir usted con eso? Ah, safe, mijo, safe. Es problema suyo. Échale tierrita a eso, mijo, que eso es culpa suya por desordenado. Pero a mí suélteme. Pero casi no lo daña, pues. Y, y. Ajá, no, 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 no. Vea, mijo. Le sigo contándolo. En esa época a Fidelio. Todo lo que le olía a la izquierda. Pin, 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 pin. Al piso. Eso era de una, mijo. Más de un personaje de la nación. Del país. Al piso. Eso fue bravo, mijo. Uf. La sed de venganza hizo que el derramamiento de sangre fuera inevitable. Los líderes de izquierda en Colombia pagaron con su vida la furia asesina de don Fidelio Cataño y sus hermanos. Yo recuerdo, mío, que era 1993. Y no se volvió a saber nada del tipo. Hay versiones, sí, pues, de que, de que cayó en combate, que una pelea, que no sé qué, hasta se habló de infidelidad con uno de sus hermanos, con Carlos. Imagínate, pues, que alajitas. ¿Ah? Vamos, Fidelio. Vamos, Fidelio. Vamos, hijo. Vamos, Fidelio. Vamos, Fidelio. Vamos, Fidelio, mijo, que es que esto es la guerra y en la guerra las cosas son así, Fidelio. No me va a alcanzar la vida, Fidelio, para pagar esto. Pero eras vos o era yo, Fidelio. Eso sí te prometo. La lucha contra el comunismo continúa. Toda la vida vas a ser un miserable traidor. Ya después que pasaron, pasaron 20 años, 2013, apareció por ahí un lugar teniente de la Autodefensas. Hablando que habían encontrado una fosa común en San Pedro, San Pedro duraba así. Y que ahí está el cuerpo de él, que están los restos de él. Pero eso sí, lo que nunca se supo, mi hijo, realmente, fue la causa de su muerte. ¿Eso fue una traición? ¿Cómo muere toda esa gente, abuelo? Por eso, mi hijo, ¿qué le he dicho? ¿Qué de eso qué queda? Remordimiento, pelas. En fin. ¿Más historias? No, yo creo que con esto ya. ¿Ya? No, y quieren no. Los restos de Fidelio Cataño fueron hallados gracias a la información suministrada por sus lugartenientes. De esta forma, terminaba la historia de venganza de uno de los hombres más violentos de las Autodefensas. Increíblemente, la muerte le llegó cuando era más poderoso. Y no de manos de sus fieros enemigos, sino de su propio entorno familiar. El momento violento no hay un mal movimiento Para que yo sonríe mientras vives corriendo En días violentos, su fama crece y crece Y después de la vuelta, esa desapareces No hubo preguntas, solo un poco de disputa Por el puesto y el resto, ni siquiera sin multa Hasta su familia que de él dependía Para el resto, un entierro, ahora están sin comida Que de él dependía Ahora están sin comida Solo un arma tenía Pensando que era su vida Mientras De la terraza a la plaza y la plata Y de los problemas también De la terraza a la plaza y la plata Y de él alcanza a él Será que se enreda más bien De la terraza a la plaza y la plata Y de él alcanza a él Podría golear también En la terraza a la plaza y la plata Y de él alcanza a él A él Se rumora en el vecindario que el escenario está caliente Se tortura a diario cuidado con los hicales